Buenas tardes mi gente, bienvenidos al canal de Norma Luisa. Hoy vamos a hacer una ensalada, una ensalada muy sabrosa, una ensalada muy nutritiva y a la misma vez para esas personas que les gusta hacer dieta, ok, de verdad que va a ser una ensalada bien rica, con todos los power, como decimos nosotros. Bueno, esta ensalada es de tuna, ok, aquí yo tengo tres latas de tuna, ok, tres latitas de tuna, las cuales voy a abrir y le voy a sacar lo que es el líquido. Aquí tengo los demás ingredientes que vamos a usar, maíz, celery, cebollita, tomate, pimiento rojo, amarillito, cebollitas, cebollines, cilantro, tengo un limón, vinagre de manzana, aceite de oliva, ajo en polvo y pimienta negra molida. Usted puede usar las cantidades que usted quiera ponerle, ok, no necesariamente tiene que ser una cantidad específicamente, ok. Así que, y también puede ser, no tiene que tampoco hacer las tres latas, eso dependiendo de la cantidad de personas que hay en su casa, ok. Así que, primeramente vamos a poner todos los ingredientes unidos y por último es que le voy a ponerle la tuna, ok. Así que, vamos a empezar por aquí, uniendo, yo voy a ponerlo todo en este bowl, ok. Voy a empezar a poner todos los ingredientes. Así que, vamos a poner esto por aquí. Entonces, voy a ayudarme con una manita, así que regreso. Bueno, mi gente, por aquí puse lo que es el pimiento amarillito, ok, el rojo y los cebollines. Ahora vamos a poner celery, la cantidad que usted guste ponerle, cebollita, un segundito. Bueno, mi gente, seguimos, disculpen que alguien me tocó la puerta. Ok, aquí vamos a ponerle el tomate, el maíz, vamos a poner el cilantro, y ahora vamos a moverlo todo, lo unimos todo, todo, y entonces ahora vamos a ponerle lo que es, primeramente voy a botarle el líquido, vamos a botarle el líquido a la tuna, a sacarle el líquido, y entonces, este, seguimos con los demás ingredientes, regreso. Bueno, mi gente, miren, ya estamos de nuevo, por aquí tengo las tres latas de tuna, ya las, 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 le boté el líquido, aquí tengo un poco de, de líquido porque tiene un poco de aceite, estas eran de aceite. ¿Qué voy a hacer? No bote el líquido, porque si necesito un poquito de aceite más del que tengo aquí, y si es que me hace falta, pues entonces no le pongo otro aceite, sino le pongo del mismo, del mismo aceite de la tuna. Ok, miren, lo siguiente que voy a hacer es ponerle la tuna, ok, vamos a ponerle la tuna, toda la tuna, se la ponemos, y entonces ahora vamos a ponerle los demás ingredientes que faltan, ok, vamos a voltearlo primero, a unir todo, esta es una ensaladita muy nutritiva, deliciosa, que puede comérsela solita, así me invito, como la preparamos, ok, vamos a ponerle ahora lo que es, un poquito de vinagre, de manzana, si usted tiene de blanco, o tiene de uva, usted puede echarle el que usted guste, ok, yo le voy a ponerle, un chorrito, voy a ponerle, agua en polvo, un poquito, un poquito, pimienta, también, vamos a ponerle pimientita, un poquito de pimienta, ok, y vamos, falta el limón y el aceite, ya tenemos la pimienta, bueno, un poquito más, el ajo y el vinagre, vamos a eliminarlo, entonces, falta el aceite, vamos a ponerle, aceite de oliva, como no tenía mucho aceite de oliva, pero yo creo que con ese es suficiente, y si tuviera que echarle algo más, le echaría un poquito del mismo aceite, como le explique antes, ok, voy a exprimirle estos dos limones, bueno, por aquí, vamos a exprimirle, el limón, como le dije, y, ya sería todo, miren que bonita está esa ensalada, ok, ahora vamos a emplatar, bueno mi gente, como le decía, ya esto está listo, como decimos, pero voy a sazonar, porque, porque necesita sal, así que, voy a abrir la sal un momentito, ok, mi gente, vamos a ponerle sal, vamos a voltearlo bien, unir todo, vamos a probarla, que haya quedado bien, deliciosa, así que vamos a emplatar a la hora, bueno mi gente, aquí está mi ensaladita de tuna y vegetales, de verdad que se la recomiendo mucho, está riquísima, deliciosa, si usted tiene un poquito, y la hace, y tiene un poquito de aceite, que tenga romero, y cosas así, también le puede echarle, para que le dé más aroma, la verdad que está divina, ok, espero que les haya gustado la receta, que se suscriban, y que me regalen ese dedito arriba, así que Dios me los bendiga, nos vemos en mi próximo video, si Dios lo permite, bye bye. bye, esto está, delicioso, delicioso, mmm, gracias, bye bye.